En la avanzada etapa se encuentra el cultivo de sorgo aquí en el Valle de Mexicali. Como se puede ver, pues ya la mayoría de las matas expulsaron su panoja. Su panoja ya está con sus granos maduros, esperando el debido sazonamiento para que entre la máquina a trillarlo. El cultivo del sorgo aquí en el Valle de Mexicali, pues es un segundo cultivo que, por lo general, lo producen los agricultores que en su primera etapa producen el trigo. Terminando de trillar el trigo, pues le echan a la tierra la semilla del sorgo como segundo cultivo. Aquí en el Valle de Mexicali, pues este año fue un poco conflictivo, sobre todo por la presencia del pulgón amarillo, que por allá para el Valle de San Luis, pues atacó severamente a varias hectáreas de cultivos, pues desde luego restándole su producción bastante. Aquí en el Valle de Mexicali, el precio que se anda negociando por los productores es alrededor de 4 mil pesos. Ellos están pidiendo 4 mil pesos por tonelada para que les sea redituable este segundo cultivo de sorgo. Así pues ya estas espigas, como se pueden ver, ya están a punto de sazonar completamente para ser piscadas y ser cosechadas. Desde el ejido Tabasco, Baja California, informa para cuervos.com.mx, Pedro Macías, Mariscal.